Hola que tal amigos, mi nombre es Carlos de la Inquierres y en esta ocasión estoy en la aldea Telmex un espacio en donde hay diversos cursos que podemos tomar podemos aprender ciertas cosas y uno de los puntos que yo quería aprender es de ellos, es de poder realizar un pequeño video y saberlo subir a youtube esa es una de las cosas que tenía dudas y que quisiera poner en práctica el hecho de tener y saber poder conocer a los youtubers me interesa mucho esta parte conocer, saber como hacerlo eso y mucho más se puede aprender aquí en la aldea Telmex gracias, nos vemos